Los juegos de NFT aún continúa lo que es su tendencia, aún siguen nuevos desarrolladores creando juegos día a día y en el video de hoy te vengo a presentar un juego NFT que ya tiene lo que es disponible su demo en la web que adicional a ello está realizando lo que es un sorteo por más de 20 mil dólares para lo que viene siendo su comunidad en Telegram adicional a ello vamos a tener lo que es un sorteo para 10 plazas en lo que viene siendo la wildlist de su preventa de NFT y adicional a ello vamos a estar sorteando 3 paquetes, escúchame bien, 3 paquetes de NFT para 3 felices ganadores que pertenezcan lógicamente a nuestra comunidad así como también te tengo que informar que el juego corre en lo que es la red de Binance Smart Chain y el juego está desarrollado en lo que viene siendo la plataforma de Unity destacar que estos NFT van a ser los únicos disponibles de todo el juego así que muy probablemente estos NFT puedan subir lo que es su valor ya que van a ser bastante escasos si te interesa lo que viene siendo todo este tipo de material y contenido que vengo a traerte lo que es el día de hoy quédate hasta el final del video ya que esta información puede ser de mucho valor para ti antes de continuar como siempre déjame sugerirte que te suscribas al canal, que actives las notificaciones para que así estés atento a todo el contenido así como también cliquea lo que es el botón de mis redes sociales para que me puedas seguir en lo que viene siendo mi Twitter, mi Instagram sobre todo también mi Telegram, donde por allí nos mantenemos activos e informados en tiempo real dicho esto, vamos con la intro bien amigos vamos a tratar de ser lo más breve posible acá en esta ocasión para así de una u otra manera darte lo que es toda la información más relevante de una manera no tan extensa porque yo sé que tu tiempo vale mucho como puedes ver el proyecto tiene como nombre Crypto Conkers ok, es un juego NFT Blockchain con una dinámica por turnos donde ya de una u otra manera ya hemos visto lo que es esta temática en otro tipo de juegos sin embargo bueno ellos tienen una peculiaridad donde tienen sus propios diseños tienen lo que viene siendo armas, básicamente es un juego de estrategias porque tienes que de una u otra manera aplicar lo que viene siendo tu estrategia para poder acabar con el enemigo, con el boss así que bien, vamos rápidamente al ganar como pueden notar tenemos lo que es abierto de una vez lo que es un sorteo disponible de 20.000 dólares como pueden notar quedan 26 días restantes para que podamos participar como podemos participar y como podemos sumar puntos para poder así tener más probabilidad de ganar siguiendo lo que viene siendo su Telegram, su Twitter haciendo un tweet que ellos indican acá y por supuesto colocando lo que es tu Wallet para que ellos así puedan notar de que estás participando como pueden notar son 20.000 dólares que se entregarán por cada 1.000 usuarios en su grupo de Telegram se estarán repartiendo 1.000 dólares que si el grupo de Telegram llegase a unos 15.000 usuarios pues estarían repartiendo 15.000 dólares ojo, estos van a ser repartidos tanto como en NFT así como también en Tokens cabe destacar que para la pre-venta del token aún no hay fechas realizadas pero va a ser antes de lo que es el 24 de Marzo bueno, actualmente nos encontramos a 17 de Febrero por supuesto que este enlace lo vas a encontrar en su sitio web principal como puedes ver acá sorteo por 20.000 dólares en caso de que quieras participar que lógicamente deberías de hacerlo adicional a ello tenemos lo que es la Wild List abierta para lo que viene siendo la pre-venta de los NFT donde si nos vamos por acá tenemos lo que es el de otro enlace donde la dinámica va a ser básicamente lo mismo seguirlos en su Telegram seguirlos en Twitter hacer el tweet que ellos indican acá hacer retweet a este tweet que ellos indican acá colocar el usuario con el cual tú ya lo sigues en Telegram y colocar lo que es tu wallet para ver si puedes quedar en lo que viene siendo dicha Wild List cabe destacar que solamente hay 2.000 cupos para lo que es la Wild List de estos NFT y te resalto nuevamente que son los únicos NFT que se van a estar vendiendo para el juego acá en su white paper algo que me ha llamado bastante la atención es su sistema de pro jugadores donde esto funciona de la siguiente manera el 60% de los tokens que se compren exacto en pre-venta quedan bloqueados hasta que han sido usados en el juego para evitar ballenas y caídas mayores del token básicamente esto obliga a que los traders de una u otra manera tengan que entrar al juego y así pues básicamente no pueda fluctuar tanto lo que viene siendo el precio ya una vez se liste en Punky Swap así que es una peculiaridad digamos no es el primer modelo que lo aplica porque ya por ahí hay varios sin embargo es un modelo que es bastante interesante porque de una u otra manera obliga a los traders que quieran traer el token básicamente entrar al juego si o si ok por otro lado en su tokenomics tenemos que cuentan con un supply total de 20 millones de token donde el 60% va a ir a lo que es el pool de recompensas una cantidad bastante buena para lo que es el pool de los rewards para el equipo va a haber lo que es un 5% para los advisor un 5% para el marketing un 6% para los inversores privados un 3% la pre-venta será de un 10% 10% de liquidez y 1% para un airdrop destacar que van a tener lo que es su propio stake como pueden notarlo acá y bueno ya todo el white paper debes de checarlo y estudiártelo tú en caso de que este proyecto te interese acá tienes lo que vienen siendo todos sus detalles bien bien completos ya yo le he echado un ojo la verdad es que tiene un sistema bastante interesante y unos modos de juegos también bastante bastante interesantes van a tener su pvp van a tener lo que es su far van a tener lo que es un sistema de becas torneos propios alianzas entre otros según nos pueden indicar en lo que viene siendo su white paper pero bueno si yo me pongo a leerte todo esto no voy a terminar hoy así que te sugiero que si te interesa lo que es el proyecto tiene cosas bastante bastante interesantes échale un ojo a lo que viene siendo todo el white paper acá también puedes notar lo que viene siendo su mapa de ruta y de los puntos que han cumplido y los puntos que de momento aún no pero por supuesto que tienen en los planes cumplirlos ok pasando rápidamente lo que viene siendo su demo podemos notar que acá ya tienen lo que es su demo ya lista para que la puedas probar es una demo es una prueba beta donde si yo voy a jugar opciones de momento no va a estar disponible sin embargo si hago clic en demo vamos a notar que acá ya tenemos lo que vienen siendo los personajes tenemos acá de este lado al enemigo en este caso yo sería este personaje y acá aparece lo que viene siendo la cantidad de vida de cada personaje por acá tenemos ciertas cartas que de una u otra manera con nuestras cartas para poder derrotar a dicho enemigo un ejemplo si yo selecciono esta acá vamos a tener ciertos espacios para poderlos colocar te digo que es un juego de estrategia porque de una u otra manera estas mismas cartas van a poder defenderte de los ataques de dichos enemigos para que así tu boss o tu jefe tu personaje el cual no debe de morir porque si no vas a perder puedes colocarlo en ciertos lugares estratégicos para que así cuando te ataquen básicamente los daños los reciban lo que vienen siendo tus cartas de ataque o también en este caso selecciono lo que es en este punto fíjense ustedes que ataca al personaje cuando viene el atacante del enemigo lo que hace es atacar a dicha carta dicho personaje que acabo de colocar allí vamos a colocar otro en este apartado ok fíjense ustedes como más o menos es lo que les indico es un juego más o menos de estrategia donde de una u otra manera tienes que derrotar a toda costa al enemigo y básicamente defender a toda costa a tu personaje principal ok fíjense ustedes como también el enemigo coloca lo que es un personaje por esta zona y así básicamente yo pudiera colocar esta más o menos por estos puntos para ver si así me defiende de lo que vienen siendo los ataques de mi rival ok en acá como pueden notar esto ha sido una demostración técnica de las mecánicas de cómo más o menos va a lucir el juego también la puede descargar para android pero bueno esto es simple y sencillamente es una prueba para que ustedes más o menos vean cómo va a lucir lo que es la temática en cuanto a la jugabilidad y a la estrategia del juego ok por acá también en lo que es su sitio web vamos a poder checar lo que viene siendo su DAC donde acá vamos a poder notar lo que viene siendo nuestra colección de NFT que tengamos y acá también vamos a poder acceder a lo que viene siendo la preventa privada ok esto básicamente cuando esté disponible porque de momento no lo está también en su sitio web vamos a estar encontrando lo que vienen siendo sus redes sociales como su telegram discord twitter y su canal de youtube como te dije al inicio del video el proyecto va a correr en lo que es la red de Binance Smart Chain y bueno destacar que tienen actualmente estos sorteos estos concursos que son bastante atractivos bastante llamativos la verdad el cual por supuesto que te voy a sugerir que puedas participar en ellos porque puede ser uno de los posibles ganadores de dichos NFT de dichos token incluso de dichos plazas para que puedas comprar en lo que viene siendo la wildlist de este proyecto que son sus únicos NFTs que van a estar vendiendo según ellos informan también déjame recordarte que tenemos un sorteo activo de 3 packs de NFTs para lo que viene siendo nuestra comunidad donde los requisitos para participar los vas a encontrar en la descripción de este video así que chequea lo que es la descripción para que así puedas participar cumpliendo lo que son todos sus respectivos pasos para que así pueda ser uno de los posibles ganadores así que bien amigos así es como hemos llegado a lo que es el final de este video espero te haya servido la información si la consideras de valor regálame tu buen like a ti no te cuesta nada a mi me ayuda un montón ya para finalizar déjame sugerirte que te suscribas al canal si es que no lo has hecho que actives las notificaciones y que por supuesto nos sigas tanto en Telegram como en Instagram así como también en Twitter por supuesto la de Telegram es prioridad y que por allí nos mantenemos activos e informados en tiempo real dicho esto sin más que agregar un saludo nos vemos en la próxima oportunidad ¡Gracias!